Y yo le dije, es mejor afuera que adentro jajajaja xd. Jajajaja a mi también me pasó eso una vez con mi tío. A ver como. Bueno flaco si me disculpas, te voy a ir a ver a los niños a la escuela en mi nuevo auto, ¿a poco no está bien bonito? Si, pero en el título dice que no puedes tocar el color azul, ¿cómo le vas a hacer ahí? Patrañas, eso solo es para gente inmadura e infantil, me suda la pija. No quería hacer esto, pero no me queda más opción que decirte que. El que toca el color azul es gay. Pero te jodiste tú solito porque tus pantalones son azules jajajaja, te gané xd. ¿Qué pantalones? Pero pero pero, ¿cómo hiciste eso? ¿Hacer qué cosa que eres loco? Por un pitufo, por tu culpa ahora tengo que coger taxi, y ya deja de agarrarme la mano con tus manos sudadas. Buenas caballeros disculpe que los moleste. Amigo por favor no te acerques más. Perdón no es mi intención incomodarlos, simplemente quería saber si pueden colaborar económicamente para los niños abandonados del orfanato huérfanito feliz. Este, yo, no puedo, apenas tengo 15 años, pero mi amigo si está interesado en adoptar un huérfano pregúntele a él. ¿Es cierto eso señor? Corre Franklin corre. Estamos de promoción 2x1. Oh rayos, em, ¿a cuánto valen? ¿Por qué mejor no le pregunta a mi amigo que está al lado mío? Oh si claro, disculpe señor, em, pero si no hay nadie. Mierda me olvidé de salir corriendo. ¿Quieres editar videos como todo un profesional? No. Pues me vale madres porque aquí te presento a Filmora11, con este editor de videos cuentas con más de 10 millones de archivos multimedia, por ejemplo, yo quise poner a mi amiga la vaca Lola XD, y con este apartado de aquí, podremos hacer que vaya o más rápido, o más lento. Además que si te falta alguna outro para tus videos puedes usar el modo instantáneo, y tener una pantalla final muy profesional, porque hay un chico sin camisa haciendo flexiones, puedes utilizar las máscaras para darle un seguimiento a tus fotogramas de manera super fácil, wow. Si quieres seguir tus proyectos y continuarlos editando en otros lados mientras andas de viaje, puedes usar el Wonder Seer Dry, hasta puedes hacer efectos musicales bien buenos como este, tan solo con un par de clics, y utilizar funciones como voz a texto, que te permitirá crear subtítulos automáticamente como lo pueden ver, o el texto a voz, donde podrás hacer que una voz sexy lea los textos que pusiste XD. Pero tranquilo que si solo tienes un arcatel, también puedes usar FilmoraGo, que es la versión para dispositivos móviles de Filmora, donde podrás encontrar varias plantillas increíbles, efectos asombrosos para usarlos en el TikTok, y el Chroma Key, donde quitarás el fondo de forma natural, los links están en la descripción y en el comentario fijado, te lo recomiendo. Así que bueno ahora si, comenzamos. ¿Cómo puedo hacer que Trevor toque el color azul? No debo dejar que me gane, a ver. O si, ya se. ¿Te dijiste sobre mi mami? Que bonita está la vista desde aquí verdad. Simón, lástima que no podamos meternos al agua de ese color, solo a la que está de color café en los alcantarillados. Si, una pena, ya vengo voy a hacer pipí. Sigue sin importarme la verdad. Pues debería hacerlo porque tomas as. O si, gané, al parecer no estuvo tan difícil después de todo jajajajajaja, ja, 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 ja. ¿Pero qué carajos? Yo no voy a perder oíste. Maldito, estás usando hacks así no se vale. No flaco, no seas picado. Mira sabes que, mejor me iré a mi cita. Franklin con novia, no me la creo, ¿tengo que ver eso? Pues créelo, porque hoy la pongo jijijiji. Yo te estaré vigilando sigilosamente. Aquí no podrás sospechar nada, te tengo en la mira. Disculpa, el retraso es que estaba haciendo una negociación en bienes raíces, y los inversores no me dejaban libre, cosas de gente millonaria ya tú sabes, je, 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 je. No te preocupes, la verdad me siento nerviosa, nunca había conocido chicos solteros por una aplicación. Yo también xd. ¿Nunca has conocido chicos? No espera, no me refiero a conocer chicos por un carajo. ¿Qué tal caballeros? ¿Les apetece algo de tomar? Si a mí tráigame una botella con agua. ¿Y usted señor? A mí deme un... Sé que escuchas mis pensamientos Franklin, es fanática de lo sensual, ella tiene una fotomía. Hum, nada, así estoy bien. Listo, ya vengo con su pedido. No tengo ganas de comer algo, me imagino a un pendejo metido en un arbusto y se me quita el hambre. Mi pasión es salir a las calles a ayudar a vagabundos sin hogar, pues a mí me gusta ayudar a los más pobres y sí, sobre todo a niños huérfanos. Ay, pero qué bonito, ¿qué te parece si me llevas en tu auto y terminamos todo esto en mi casa guiño guiño? Chuta, yo, te regalo mi auto. ¿En serio? Sí, te veo allá en tu casa, es mi hora de hacer ejercicios así que debo ir calentando, te veo allá pilas. Ah, bueno, pero, mi casa es por el otro lado. Solo era para ver si estabas atenta. Oh dios, ya no avanzo más, creo que me voy a desmayar. Bueno, pues, ¿qué te parece si entramos? Me gustan mucho los que tienen gorra. Oh sí, gracias dios, se vienen cositas chicos jejejeje. Quítamelo todo pati. Uy, eres toda una diablilla, espera, ¿de qué color es tu calzón? Azul, ¿por qué? Aléjate de mi suripanta. Hola amigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Por tu culpa no pude realizar el coito. Vamos amigo, no es para tanto, lo tuyo no es nada comparado a lo mío. Dices que te fue peor que a mí. Sí, bastante peor, una desgracia. ¿Y qué pasó? Pues, la 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 la, qué bonito día para salir a caminar por la calle XD, ah, espera, ¿qué es eso? Oh sí, hoy es mi día de suerte, me encontré platita jejox. Aguanta, ¿y eso qué tiene de malo? Es que solo eran 10 centavos, ¿de qué me sirven 10 cochinos centavos con esta inflación pues? Bueno, tienes razón. Mira atrás de ti. Ah, sí, él es el que nos está mirando y no le da al botón de me gusta. ¿El que no le da al botón de me gusta es fan de Kuno? Sí, y también el que no se suscriba ahora mismo. Suscríbete o llamaré a mi papi Kuno. Yo también me suscribiré por si acaso. ¿Saben qué? Ahora que me acuerdo iré a cobrarle a Michael esos 10 dolarazos que me debe, ya me tiene arrecho ese pelado, ya pasaron 20 videos y aún no me los paga, es momento de saldar cuentas. ¿Pero qué desgraciado? No, nunca te voy a pagar, ¿oíste? ¿Qué pasó? Nada, como loco llenó su casa de cosas azules para que no pueda entrar a cobrarle, no sé pero a veces pienso que me está observando y me siento acosada. Eh, pues. ¿Qué estás mirando? No nada, bueno yo sí tengo derecho a vigilarte porque sé que vas a perder jajajaja. ¿Sigue soñando sapo? Oh no, va a llover agua mojada. Wow, no sabía. Wow, vámonos de aquí, corre Trevor, corre. Oh, he pelado esa frase, era mía ladrón. Sube tus arrugadas nalgas al auto, que debemos escondernos antes de que nos caiga una gota de agua. Ay, acelera que tengo que ir a bajar la ropa del cordel. Listo, llegamos. A la madre si no me decías no me daba cuenta. Apura abre la puerta por un demonio. Ya voy ya voy, ay no. Y, ¿qué fue que no la abres? ¿Y por qué me miras con cara de que vamos a pasar a otra escena porque no vamos a poder entrar a la casa? Lo siento, pero mi llavero tenía un sticker de Sonic, así que... Maldito erizo corredor, ¿por qué tenías que ser de ese color? Franklin tengo frío. ¿Y a mí qué me importa? No sé por qué siempre nos tratamos mal, la verdad que quisiera tener una bonita amistad contigo si me lo permites, incluso no tendría problema en mojarme la ropa. Mierda la ropa, al fin ha parado la lluvia, pero lo malo, es que ahora hay bastantes charcos, y debemos tener cuidado con no tocar el agua. O no puede ser, ese tipo le va a salpicar a Franklin, podré ser de todo, pero nunca mal amigo, Franklin, cuidadoooooo. Ella quiere que la... Nooooo. Uff, pensé que me iba a salpicar agua con la llanta, en fin, así, Trevor, este pendejo ni siquiera para eso sirve, ya veo que no tengo amigos, solo conocidos. Ya estoy hasta la madre, pienso terminar con esto de una vez, prefiero morir antes que terminar con esa apuesta. Espera. ¿Qué? ¿Franklin? No lo hagas amigo, no podría imaginarme los días sin tus locuras, tus risas y tus compañías a medianoche, aunque aún sigo sin saber cómo te metes a mi casa en la madrugada, pero bueno, el punto es, que te quiero amigo. Wow, nunca nadie me había dicho nada igual, al parecer eres un buen amigo Franklin o wefe. Sí amigo, por eso, he decidido aceptarte tal y como eres. ¿Qué? Ya solo ríndete, no te voy a juzgar, estamos en el siglo XXI ya eso es normal, y hasta puedo apoyarte. Hijo de la cebolla, pensé que lo decías en serio, ahora sí me voy al carajo. Trevor, nooooo, o rayos no puede ser, el mismo puso el reto y se terminó quitando la vida, XD, eso quiere decir que, gané, gané, o si toma toma, soy el mejor, soy el mejor, o si nena, soy la leche chocolatada jajajaja XD, y aquí está don perdedor, mírame Trevor, tengo gorra azul, camisa azul, pantalón azul, incluso un calzón azul, ¿cómo te quedó el ojo? Me quedó bien, ¿por qué? Guaa, pero que leches. Es el viejo truco del doble de acción XD. Pero pero pero. Jajajaja, te gané, en tu cara. Felicidades pues. A ver a ver qué pasó. Yo también usé ese truco XD, y mira, ya me tocaste, así que perdiste, o si gané. Todavía no cantes victoria. Pero que carajos. Tú eres el que perdiste. Ya me toca salir a mí, no todavía no. Oe, ya pues que. Sígueme en mi cuenta de Twitter, por si quieres salir saludado al final de mi próximo video, te recomiendo que vayas ahora mismo a ver mi anterior video, está muy divertido y pasan cosas muy locas, locas locas XD, corre a verlo, de tantos dobles de acción no sé cuál es el que perdió el reto, la leyenda cuenta que los de huerfanito feliz siguen buscando a Trevor, por suerte les ayudé pasándoles su dirección XD, y no se olviden de suscribirse, darle a like, comentar y compartir el video con tus huerfanitos favoritos, y nos veremos en unos días con otro nuevo video, te me cuidas, toma agua, cuida a los animalitos y a tu familia, adiós. Gracias. 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 Gracias.